Y bueno, a disfrutar de estas vacaciones, hay que aprovechar y tratar de estar en familia, sea o no que tengamos la disposición o posibilidad de salir de la ciudad, pues lo importante es pasarla juntos y tratar de aprovechar estos días que podemos compartir junto a nuestras familias. En otro tema, los comerciantes de Monigotes continúan reacios a las disposiciones dadas en días anteriores por las autoridades de tener que vender sus productos en el ex aeropuerto de Machala. Los vendedores de Monigotes no se irán a vender sus productos al ex aeropuerto de Machala. Expresa que son personas en la tercera edad discapacitadas y que no están en condiciones de movilizarse hasta allá. Margarita Solano, artesana desde hace varios años en la rama, indica que el sitio no reúne las condiciones adecuadas para que ella, al igual que el resto de sus familiares que también se dedican a esta actividad, poder vender sus Monigotes en ese sitio. De irnos al aeropuerto no nos vamos a ir. Una, porque las condiciones que hay allá, eso es demasiado paupérrimo. No hay nada acondicionado para nosotros. Si nosotros queremos irnos para allá, tenemos que llevar carpas, palos, mesas, sillas a nuestro taller para poder trabajar allá. Yo soy una persona, solo trabajo con mi madre que es una persona de la tercera edad y no puedo estar llevando. Asimismo Antonio Solano Ramos expresa que no saldrán y que estarán hasta las últimas consecuencias y que si las autoridades les decomisan la mercadería, estará en ellos porque son gente humilde, indicó Solano. Nosotros estamos esperando, nosotros estamos decididos, no vamos a salir de aquí. Sinceramente no vamos a salir. Nosotros no vamos a mantener aquí hasta las últimas consecuencias. Si ellos quieren hacernos pedazos los muñecos, que no los hagan. Si quieren llevar los muñecos, que se los lleven. Que queden ellos, que queden en la conciencia de ellos porque le hacen a una gente pobre, gente humilde, gente trabajadora que trabaja. Indicó que son artesanos que trabajan una vez al año y que los ingresos que tienen con la venta de los muñecos los utilizan para su medicina que no están enriqueciéndose con esto, expresó. Marta Contento, Noticiero TV Oro.